Hola amigas, ¿cómo están? Soy Gina Rojas. El día de hoy les voy a hablar de algunos procesos químicos y cuidados para el cabello que se están utilizando tanto en Venezuela como en diferentes países de América Latina. Para iniciar les voy a hablar de lo que es la hidratación y cuidado del cabello, que muchos de ellos se pueden realizar tanto en el salón como en sus hogares. Son hidrataciones fáciles de usar, fáciles de realizar y se tienen que sellar con una plancha. Por eso muchos se llaman cauterización, cauterización molecular, hidratación profunda, hidratación intensiva. Uno de mis preferidos son los de Bayonne. Esta es una línea que ustedes la pueden adquirir a través de su peluquero de confianza porque no se venden a personas que no tengan la licencia. Este es un champú super hidratante, es bastante concentrado y espeso, ideal para aquellas que tengan el cabello muy maltratado o que se hayan sometido a procesos químicos y se les haya dañado la hebra capilar. Ese champú viene acompañado por un acondicionador, es muy concentrado. Así que de hecho su nombre es Super Hidrator o crema super hidratante. Otra hidratación que me gusta mucho y recomiendo es la de Matrix, que se hace una biocauterización en el cabello, se aplica, se lava el cabello previamente con un champú especializado generalmente de la misma marca y se cauteriza dependiendo de las condiciones en que esté el cabello. Hay otras hidrataciones, muchas más sencillas, muchas más económicas, de hecho esta es una hidratación, se llama tratamiento capilar colágeno y queratina, se aplica y no se necesita retirar, da muy buenos resultados. Y una hidratación que les va a ayudar muchísimo y que todos lo pueden hacer en sus hogares con el cabello sucio, aplicarse aceite de oliva. El aceite de oliva se lo van a aplicar previamente al lavado en todo el cabello, eviten la raíz, se colocan un gorro plástico y si tienen térmico mejor y lo dejan por un espacio entre 5 a 20 minutos o se lavan el cabello como acostumbran y se aplican su champú y su acondicionador. Esto les digo, usenlo tres veces seguidas si tienen el cabello muy maltratado y van a ver los resultados. Ahora, vamos a hablar de procesos químicos muchos más profesionales. En primer lugar, voy a hablar del desrís. El desrís por lo general se hace mucho en las peluquerías, de hecho se lo hacen los caballeros también. Los más comunes son los que están hechos a base de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Estos son, la mayoría son sales metálicas, son muy agresivos para el cabello pero dan muy buen resultado si la persona que lo utiliza o la persona que lo aplica es un profesional. Sobre todo porque al ser sales metálicas son muy corrosivos y no deben de tocar la piel o el cuero cabelludo porque puede crear abrasiones en la piel. A nivel de cabello de estructura, el resultado es muy interesante. Lo que necesita es luego una posterior hidratación o cuidado para que el cabello se vea sano, brillante. Voy a hablar ahora del alisado, alaseado, tiene varios nombres dependiendo del país, tiene diferentes nombres. Voy a comenzar con uno de los más fáciles de conseguir, más accesible sin dejar de ser profesional y muy buena calidad. Voy a hablar del extenso, este es de la línea de L'Oreal Profesional. Este está hecho con teoglicolato de amonio. Ventajas del teoglicolato de amonio es que permite aplicar el producto y luego en una segunda etapa hacer un sellado o un cambio en la estructura ya sea con plancha, dependiendo de la técnica que utilicen van a tener excelentes resultados. Desventajas, tienen que proteger el cabello en las puntas porque al ser teoglicolato tiende a abrir la cutícula del cabello, van a liberar el pigmento o el color natural de su cabello y va a quedar un poco sensibilizado las dos primeras semanas. Continuando con los alisados, el producto que para mí es el mejor a nivel de calidad, a nivel de resultado, a nivel de brillo, de acabado, de textura es el de Bionic. Este es el que tiene el nombre patentado de alisado japonés. Otro producto que me parece interesante es de la misma familia del Bionic, es que era smooth. Tiene el teoglicolato de amonio, pero en vez de tener amoníaco, que abre la cutícula, tiene etanolamina. La etanolamina es un derivado del amoníaco, por lo que abre la cutícula de una manera más sutil. Otro proceso químico que se está usando muchísimo actualmente y creo que es el que le ha movido al piso al alisado japonés, a los de Rises y todo lo demás, es la queratina. Yo trabajo con esta. Esta es de chocolate, esta es botánica. Trabajo también con la Miami Queratin, que son productos que acá en mi país tienen la licencia o el certificado tienen el permiso sanitario. Consejos. Antes de usar alisado, de RIS, queratina, hidratación. Ustedes como consumidoras tienen derecho de exigir conocer y ver el producto. Ustedes tienen derecho de ver qué producto le está aplicando su químico capilar o el profesional. Por su salud, por su dinero, ustedes están pagando. Ustedes tienen derecho de saber qué les están aplicando en el cabello. Y tienen que saber qué cuidados deben usar posteriormente. Así que no se confíen de personas que vengan con botecito y que no le muestren qué es lo que le están aplicando. También hay muchos productos que llegan adulterados. Entonces, exijan ver el producto. Van a encontrar en el mercado algunos productos que dicen queratina, porque la queratina es una proteína que la van a conseguir en champús, en acondicionadores, en cremas, en ampollas para aplicar en el cabello. No deben de confundir lo que son estos productos que contienen el ingrediente de queratina con el proceso químico de queratina. Cuando hablamos de procesos químicos de queratina, estamos hablando de un proceso mucho más profesional y que puede tardar un mínimo de dos a seis horas. O sea, no confíen en un proceso que se lo hagan en 45 minutos o una hora. La única manera que el proceso le dure tan corto tiempo es que ustedes tengan un cabello muy corto y muy escaso. Para resumir, ¿qué hace el desrizo? Desriza, o sea, quita el rizo. El alisado. El alisado cambia la estructura interna del cabello. Necesitará retoques cada seis a nueve meses, dependiendo del grado del rizo que tenga el cabello. La queratina suaviza la onda. No la quita totalmente. En algunos casos, sí, pero no se puede garantizar 100%. Baja el volumen, baja muchísimo el frizz. La queratina les va a envolver el cabello, les va a envolver la hebra capilar. Es como un barniz, es como una capa protectora. Esa cubierta lo que hace es que queda el pelo brillante, suave, sedoso, y con el sol, el mar, la piscina se va desgastando. Y los agentes externos y agresivos, que por lo general van directamente al cabello a atacarlo, se van a conseguir con que la queratina está allí y van a desgastar la queratina, más no su cabello. Así que no dejen de aplicarse la queratina porque van a la playa. Si van a la playa, una recomendación, no entren con el cabello seco. Es decir, mojenlo con agua, mojenlo con agua mineral, con agua natural, de manera que el cabello, cuando entra en contacto con el agua, ya sea con cloro o con sal, no absorba completamente estos ingredientes. El cabello es como una esponja que chupa y absorbe. Si el cabello está humedecido, pues ya la cutícula se hinchó y se impregnó de esta agua y no va a penetrar directamente todos estos agentes en el cabello. ¿Algún otro consejo? No se me ocurre ahora. Espero que les haya servido de algo estos consejos que les acabo de dar. Pueden escribir a mi blog o pueden escribir a mi Twitter, también a mi página en Facebook, que con mucho gusto podré complementar la información que acabo de dar. Chao.